En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Un amante de la música también pasó por los micrófonos y cámaras detrás las huellas de la historia. Y este lunes 29 de junio a las 5 de la tarde recordaremos su gran relato. Don Leonel Calvo. Sí, yo vengo de San Rafael de Oriamuno. Yo nací en El Molino, pero de ahí pasé a San Rafael de Oriamuno. Fue en 1974, en marzo, por circunstancias de trabajo, una buena amistad. Quería que yo me viniera a hacer música acá con los estudiantes, enseñar lo que modestamente Dios me había brindado en ese momento. En San Rafael de Oriamuno mi papá tenía la costumbre y tenía, aparte de la costumbre, él tenía una flauta traversa, es la que, una flauta de esta forma, que se toca así. Y tenía un violíncito. Y también él le hacía la guitarra. ¿Ah, sí? Le hacía un poquito la guitarra. Entonces, la costumbre de él se levantaba muy temprano, muy demasiado temprano. Y entonces, nosotros escuchábamos ahí en el pueblo, la gente, nos acostumbramos a ir a la escuela y estar temprano levantado. Se aprende fácilmente. Antes no se podía. Tenía que ver uno, a ver quién estaba y no tenía uno la guitarra. Yo llegaba con un palo de escoba a hacer, que era guitarra, pero era la tanta la fiebre, hasta que por fin, pues, le reventé la cuerda a un requinto de mi hermano y me prohibió. Entonces, a puro oído, me fui aprendiendo las piezas. Llegaba Mario Echandi, presidente. Llegaba Don Marcial Aguiluz, porque a él le gustaban varias canciones. Bueno, yo, y Don Marcial nos contrataba. Él fue un político del partido de izquierda. Marcial Aguiluz Orellana. Orellana, exactamente. Él vivía ahí en, allá por Escasuno, Santana. Por todo ese lado, ahí tenía su finca él. Y mucha, 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 muy, llegaba, ¿cómo se llama? Rodrigo Carazo, llegaba con Javier, Javier Rojas. Eran muy, muy, muy conocidos ellos. Sí, sí, sí. Tenían buena amistad. Y muchísima, muchísima gente. El pueblo de artistas que venían de México, caían en la madrugada ahí también. ¿Ah, sí? Lunes 5 p.m. por TV Sur Canal 14 y en www.tvsur.co.cr La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina.